Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo raro del coco Yo solo sé que mataron Chiqui 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 ¡No! Turn up the go! ¡No! ¡No! La disco en la calle y esto es En el ghetto y party Todo el mundo, everybody Estamos flow, rastafari Ya perfecto ese party Mami tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Póngala de este güey Ese culo es tequilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey Callao sin los detalles La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Mami tú ganas o yo gano Mami tú ganas o yo gano Mami tú ganas o yo gano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!